Camilo Sacerio Fonseca es un niquereño miembro de la Asociación de Combatientes de Cuba por ser internacionalista. En estos momentos se dedica también a la producción de alimentos para beneficio particular y de su familia. Este productor sabe responder al llamado principal del país, producir la tierra y obtener sus frutos. Me dedico fundamentalmente a la producción de plátanos, plátanos burros, plátanos machos, plátanos frutas, y he intercalado en esa área frutales, como la guayaba, el mango, el mamey, el canistel y otros frutales. Trabajo también, aparte de la producción de alimentos, las plantas medicinales y con la mujer también las plantas ornamentales que nos aportan también siempre algo. Me siento en condiciones, a pesar de la edad, que soy jubilado ya, me siento fuerte. Soy sistemático en la atención a la finquita, porque constantemente estoy haciendo algo.